En este momento, a tratar con ustedes, por supuesto, que nos escriban y nos llamen, uno de los temas que está en el tapete a propósito del día tope para la elección de los candidatos para elegir los compañeros de boletas. El PRM y la Fuerza del Pueblo tienen hasta hoy para elegir a sus compañeros de boletas. Hoy vence el plazo dado por la Junta Central Electoral para que los partidos políticos inscriban sus candidaturas presidenciales y congresuales. Aún varias organizaciones políticas no lo han hecho, ni han dejado claro quién será él o la aspirante a la vicepresidencia. Luis Abinader, del PRM, y Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, no tienen vice aún, o no lo han informado. Lo que nos lleva a preguntarnos a modo especulativo, ¿cuáles serían los candidatos a la vicepresidencia? ¿Adecuados para ocupar las referidas candidaturas? Precisamente la pregunta del día es en este mismo sentido. ¿Quiénes entienden usted o considera que ocuparían o a quién más le conviene ser el candidato de boleta a la vicepresidencia del PRM y la Fuerza del Pueblo? ¿Quiénes entienden ustedes que deben de ser? Bien, con relación a esto, básicamente en la Fuerza del Pueblo se está especulando y con muy alta posibilidad de que la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo sea la esposa de Reinaldo Párez Pérez. Lo que sería una galleta sin mano para el PLD. Una galleta sería eso, para decirlo así. Ya sería un tema de venganza, entonces. No, eso es la política. No, porque fíjate una cosa. Cuando te refieres a una galleta sin mano. Claro, porque estamos hablando de la esposa del secretario general del PLD. Sí, pero más allá de eso. Incluso anoche no participó de manera sospechosa de la reunión que tuvo el Comité Central. Definitivamente. Un hombre que nunca falta. Definitivamente la señora de Párez, ella mostró fidelidad y cuando Leonel dio el paso, ella también dio el paso. Claro, no, pero además. Y su marido quedó. Pero lo dio ella posiblemente detrás de Reinaldo. Bueno. No, pero no importa. Entonces hay dos matrimonios. Está como raro, sería una cosa histórica. Hay que ver qué pasa ahí, porque la ausencia de Reinaldo Párez anoche me llamó a suspicacia. En el caso del PRM, todavía no está claro de si va a ser, me dice Julio que ya no va a ser Farid y Raful. No, no, Farid está en su candidatura a Senado. Se habla de que posiblemente sea David Collado, pero nuestras fuentes nos aseguran que no, porque hay un tranque con David Collado y Luis Abinader. Me dicen que hay un problema serio entre ellos dos. Le voy a leer lo que dijo David Collado. Le voy a leer a lo que tú hablas. Yo, ahora, me atrevo a descartar, me atrevo a descartar que no va a ser David Collado, pero sí se está barajando incluso, y esto es especulativo, el nombre de Roberto Ángel Salcedo, de Roberto Ángel Salcedo, para que acompañe, que sería un error para Luis Abinader. A Luis Abinader le conviene una mujer. Y si esta muchacha, ¿cómo se llama? Milagros. Si Milagros Germán tiene buenos números, entonces yo creo que Luis Abinader debe hacerse acompañarte. Es interesante esa propuesta. Se está trabajando en Milagros Germán, Ito Bisono, David Collado. Ito Bisono está en dos puntos. Sonia Guzmán. El único hombre que puede acompañar a Luis Abinader es David Collado. Después de ahí tiene que ser una mujer. Mira una cosa. David Collado, el día... Ahora. Oiganme esto. El día 3 de este mes. El día 3. Digo, perdón. El día 7 de marzo. Fue el viernes. Que es cuando se indica que David Collado y Luis Abinader, por espacio de dos horas, permanecieron juntos en una reunión. 12.57 de la noche. De la mañana. Porque fue, parece, ya después, pasado la madrugada. Que él hizo. A los hombres de buena fe no se les complace la humillación o la sumisión. Estas despiertan su espíritu de lucha y supervivencia. Dijo David Collado. Es decir, que después de la reunión, esa fue la reacción, porque por espacio de dos horas. Y que resulta que dentro de las que más cercano ha estado en la propuesta de vicepresidencia, es milagro, Germán, que ya hasta el estudio médico de rigor se hizo. Sí, sí. Es decir, que ayer se tenía planificada una rueda de prensa. Yo lo que quiero que Fulvio me lo desmienta. Pero la rueda de prensa como que se frustró porque no dieron datos de lo que se esperaba, que era la candidatura vicepresidencial. No, porque ellos seguramentaron a algunos dirigentes del PRD que se fueron, aprovecharon ahí. Y creo que lo que está haciendo Luis Abinader, todo le está saliendo a la perfección. Y yo les felicito porque están dando golpes muy contundentes y en política eso suma. Yo voy a decir algo. Buenos días. Hay que decirlo. Buenos días. Buenos días, Jean Paredes. Gracias, dejo mucho rato tratando de hablar con usted. Sí, hay mucha gente que espera. Ya, tiene que entenderlo. Pero vale la pena, vale la pena porque la corrección que tú dijiste ahorita es el trabajo más escuchado del país. Gracias. Gracias, Jean. Por Carolina. Mire, ayer ocurrió un hecho muy lamentable aquí en Castillo, anoche precisamente, bajo la lluvia, frente a los multi de Castillo, ocurrió un accidente donde dos maestros se vieron involucrados de manera muy grave. Bueno, se rompió todos los dientes, uno con el pie roto, el golpe contundente. Pero lo que llama la atención es que teniendo un hospital con tanta categoría, con tanto equipo y especialista, no tenemos ambulancia. Es lamentable que las ambulancias de 911 que hay aquí, acostadas en Hostos y en Castillo, van y tiran a los pacientes ahí como si fueran animales. Y no importa si hay ambulancia o no hay. Gracias a Dios que los parientes tenían 5 mil pesos para pagar una ambulancia privada. Y si es un pobre diablo que no tiene con que caerse muerto, ¿en qué lo van a llevar? ¿En bus, en bicicleta? Yo he llamado a Gabarabón, he llamado al Ministro de Salud, que Castillo necesita una ambulancia. No es justo que estemos aquí con 911 y que los pacientes se han tirado como animales en el hospital y que se pasen de la suerte a quien pueda. De manera que hagan ese llamado en nombre de Castillo y toda la comunidad desde aquí, de Araña, que esa situación sea resuelta. Ambulancia para el hospital de Castillo ya. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y qué pena que aún estén padeciendo de esto. Y yo sé que tú tienes bastante tiempo reclamando esa ambulancia. ¿Y el 911 no está allá? Sí. Van y lo depositan en el hospital, pero si hay que trasladarlo a otro, entonces los familiares tienen que buscar recursos para hacerlo. Es decir, hacen el primer auxilio. El primer auxilio. Bien, para decir mi parte. Responde, Julio. ¿Quién va a ser el candidato a vicepresidente de Luis Abinader? Hoy, hoy, a las 10 de la mañana, tiene reunión el Comité Ejecutivo Nacional, donde van a darse a conocer algunos nombres, posiblemente el nombre de la vice o el vice que va a acompañar a Luis. Ahora, lo importante es la expectativa que se ha creado. Lo importante es el manejo también que se le ha dado. Sí, no, no. Tengo que felicitarlo. Hay que felicitarlo. El equipo de Luis Abinader ha hecho un excelente trabajo. Ay, no se descarta. Lo único que ellos se cayeron fue ir y reconocerse el CES como un organismo que puede llegar. El PSM está bien. Está bien.